Buenas chicos, a ver, ya me he puesto aquí el directo, vale, ya me estoy viendo, me voy a silenciar un momentito para no escucharme dos veces, ¿cómo estáis? ¿se me escucha bien? En principio aquí creo que va todo bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, hola, Roberto, Javier, Cenafa, Miguel, Alejandro, a ver si podéis confirmarme que se escucha bien. Vale, si escucha bien, gracias Roberto. Pues nada, ya cuando me veas aquí que estoy presentando yo y no Xiaomi, ya sabes qué significa ahí, ¿no? Esto cuando se habla de Python estoy aquí al frente, le quito el puesto a Xiaomi. Pues nada, pues hoy tenemos un bootcamp, un meetup muy muy chulo, tenemos de ponente a Miguel Jiménez, backend developer, y con mucha experiencia con Django y Python. Ya sabéis que en el mundo de las aplicaciones web se paran como dos grandes aplicaciones, tenemos la aplicación de Frontend, la cual es la que interactúa el usuario, esta parte bonita, toda esta parte de contacto, vamos, lo que estamos viendo ahora en YouTube, toda la parte de Frontend, y luego está toda la parte de backend, que es toda la parte lógica, toda esta parte de datos, comunicación con base de datos, y lo que hace que todo lo que es Frontend funcione, toda la interacción con el Frontend termine de funcionar. Pues hoy Miguel nos va a contar cómo hacer una aplicación de backend con Python desde cero con Django Res, Django es uno de los frameworks más populares de Python, por no decir más popular, junto con Flash. Así que bueno, el mitad de hoy pinta prometedor. Así que bueno, no os voy a aburrir mucho más. Recordad que estamos en el Slack de Gijas, que dentro de poco estará el bot sorteando premios, tenemos ahí también la comunidad apoyándonos constantemente, últimamente estamos hablando mucho de inteligencia artificial por los Slack, así que si os interesa el tema de Python y otros lenguajes, uniros, y ahí estaremos hablando. Y nada, voy a diciéndole a Miguel que cuando pueda se conecte. Y nada, os dejo con él y en breve se conectará. Y nada, os dejo con él. Y nada, os dejo con él. Y nada, empezamos. Vamos a aprender a hacer un API Res con Python y Django. Espero que estéis todos tan emocionados como yo. Y generalmente cuando digo esto, se escucha una ovación en la sala y por lo menos eso quiero pensar yo. Pero bueno, como estoy aquí solo en mi casa, pues esta vez no lo voy a escuchar. Bueno, pues bueno, vamos a intentar introducir un poquillo el mundo web del desarrollo con Python y Django. Para eso creo que lo primero es de rigor presentarse, ¿no? Bueno, soy Miguel Jiménez, como siempre digo, un muchachito de Castilla que vino a la gran ciudad, a Madrid, con el objetivo de enfrentar nuevos retos profesionales en lo que más le gusta en el mundo, que es el desarrollo de software. Aunque bueno, lo de muchachito lo voy a tener que ir quitando porque he cumplido 30 años hace poco y poco a poco va a tener que ir desapareciendo lo de muchachito de Castilla. Y bueno, llevo desarrollando un Python y Django desde 2012. Si me queréis buscar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn o en GitHub, soy MiguelFLG13. Y si me queréis enviar un email, pues mi cuenta de email es miguelflg13.gmx.com Pues bueno, ahora en la actualidad mi reto profesional es Fuel. Fuel es una startup que básicamente lo que hacemos es ofrecer tarjetas a empresas. Estas tarjetas, los pros que tienen es que realizas solo el reporte de gastos, basta simplemente con hacer una foto al ticket. Además de eso, puedes generar tarjetas físicas o virtuales y asignárselas a un presupuesto o una persona. Y además de eso, se integra fácilmente con tu banco y con tu sistema de contabilidad actual. Y bueno, después de hacer un poquito de promoción de Fuel, vamos con los objetivos. Este taller es bastante largo y en una hora no lo vamos a completar entero. El objetivo es partir de cero, de no conocer nada, ni Python ni Django ni Django Res. Y acabar hoy con una pequeña API, con alguna petición y en la siguiente parte, que ya hablaré con Xiaomi si va bien en este formato, porque generalmente lo suelo hacer más tipo taller presencial, podríamos hacer esa segunda parte de lo que os hablo. La clave hoy es que se entienda todo y a partir de esta base la gente pueda seguir investigando. Pues continuemos. Bueno, pasos previos. He dejado en la caja de la descripción del vídeo lo que hay que instalar antes de comenzar, pero bueno, por si acaso no vamos a repasarlo. La primera pregunta. ¿Tienes un ordenador? Parece una pregunta absurda, pero muchas veces cuando he hecho este taller de forma presencial viene gente sin ordenador, por lo cual a hoy supongo que todos tengáis, ¿no? Además de esto, pues bueno, necesitaríamos Python 3, si es en la última versión, pues mucho mejor. Necesitaríamos VirtualM para generar entornos virtuales y necesitaríamos un programa de peticiones HTTP como puede ser Postman, por ejemplo. Vale. Vale, seguimos. Después, el contenido que tenemos para hoy es, primero, aclarar los conceptos básicos, que es la parte más turra, podríamos decir, pero es importante tener claros los conceptos un poco por encima antes de meternos en materia. Después, la segunda parte sería inicializar el proyecto y, por último, entraríamos en la parte más entretenida o no, en la que más respuesta vamos a tener, que es la parte de realizar las peticiones, la request. Vamos a hacer una petición GET para obtener un listado de elementos dentro del sistema, una petición POST para añadir un elemento dentro del sistema, una petición GET para obtener un solo elemento dentro del sistema, una petición PUT PATCH para editar un elemento dentro del sistema y una petición DELETE para eliminar un elemento dentro del sistema. En esta primera parte, eso sería lo que vamos a tratar. La segunda parte, pues, traeríamos cosas más avanzadas como que se hablaría más sobre los modelos, se mejorarían los realizadores, se paginarían las peticiones, filtros, orden, temas de testing o AUD2, pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Bueno, comencemos con los conceptos básicos y, bueno, lo primero es saber un poco por encima, ¿no?, qué es una API REST y una API REST básicamente es una interfaz para gestionar los recursos de un sistema utilizando peticiones HTTP para la comunicación. REST lo que significa es Representational State Transfer y lo que quiere decir esto es que las peticiones sean independientes y no cambiaran el estado del sistema al realizarla. Por otra parte, todo esto lo vamos a realizar con Python, que es un negocio de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la elegibilidad de su código. Además de esto, es multiplataforma, eso quiere decir que se puede ejecutar en diferentes tipos de máquina. Python tiene muchas aplicaciones y además de la aplicación que es el desarrollo web, que es la que vamos a tratar hoy, otra de las más potentes hoy en día es para temas de inteligencia artificial y machine learning. Aquí os he puesto un trozo de un código que podría ser Python, ¿no? Lo primero que tendríamos era la importación de las librerías, que en Python se llaman módulos. Después, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo se define una variable, que en este caso sería un array. En Python los arrays se llaman listas y después, pues bueno, una definición de una función y una definición de una clase. Primeras cosas que os pueden llamar la atención es que no hay llaves. En Python no se utilizan llaves. La clave en Python es la tabulación que se le dé a los bloques de código. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos una función que se llama getStuff, todo lo que haya tabulado a cuatro espacios estará dentro de este bloque que es la función getStuff. Después tenemos Django. Django es un framework web, posiblemente el más conocido para Python junto con Flask. Tiene un montón de utilidades, de las cuales puedes utilizar las que sean necesarias. Y hoy en específico lo que vamos a hacer es utilizar una librería por encima de Django, que se llama Django REST Framework, que básicamente es, como digo yo siempre, el framework del framework para realizar API REST con Django. Bueno, comencemos ya con la chicha. Empezaremos inicializando el proyecto. Lo primero que tenemos que hacer todos es hacer un jitclone del repositorio. Si os parece y si queréis os lo voy a copiar en el chat. Para que lo tengáis más fácil. Ahí lo tenéis. Hacemos un clone del repositorio. Lo voy a hacer yo también. Y, a ver, aquí. Vale. Y así podremos comenzar el taller. Pues bueno, lo que he hecho yo en este repositorio es que en cada paso te puedas mover a la rama correspondiente, por lo cual nunca te puedas quedar atascado. Es decir, si te quedas atascado, en las diapositivas, en la esquina superior derecha, tendréis un... el step en el que nos llegamos. Podrá ser, por ejemplo, S2, y eso querrá decir que es el step 2. Y si hacemos un jit checkout step 2, iremos al paso del taller en el que me encontraré yo en ese momento y de esa manera te podrás desbloquear si te atascas. Bueno, además de esto, para que no tengáis que meter mano a mano todos los comandos, en el readme del repositorio tenéis todo explicado de la misma manera que lo voy a contar. Con los comandos para simplemente copiar y pegar y que sea mucho más rápido y que me podáis ir siguiendo. Bueno, continuando. Pues bueno, esta sería la estructura de carpetas que ahora vamos a tener que generar. Me gustaría hacer una pequeña aclaración porque los nombres no son los más adecuados, le tendría que haber dado una vuelta, pero básicamente ahora mismo estamos en la carpeta del repositorio. En la carpeta del repositorio vamos a generar nuestro entorno virtual, que sería este, y dentro de nuestro entorno virtual vamos a tener la carpeta del proyecto Django, que sería esta. Y esta carpeta sería la carpeta de los settings de Django. Ahora lo que vamos a intentar obtener es esta estructura de carpetas, ¿no? Pues bueno, lo primero que vamos a realizar es la generación del virtualen, y después nos vamos a meter en el virtualen con esta orden, la terminal. Por lo cual, virtualen punto, ejecutamos, y como veis nos acaba de crear todas las carpetas necesarias. Ahí no, espera, que tenemos que entrar primero en la carpeta del repo, que es una cosa que se me ha olvidado. Ahí, y ahora hacemos virtualen punto, vale, y ahora sí, tenemos ahí todas las carpetas que necesitaremos en nuestro entorno virtual. Ahora lo que vamos a hacer es acceder al entorno virtual con bin-activate. Si tenemos aquí el nombre del entorno virtual, entre paréntesis, quiere decir que estamos dentro del entorno virtual. Por lo cual está creado de forma correcta. Continuando, lo siguiente sería crear nuestro archivo de requirements.pip, que es para la gente de JavaScript o la gente de PHP, sería el composer.json, y lo que vamos a introducir son estos tres módulos. Uno va a ser Django, otro va a ser Django REST Framework, y otro va a ser el IPDB, que es el depurador, por si acaso lo necesitájemos en algún momento. Por lo cual, vamos a coger las tres, vamos a entrar aquí, vamos a hacer .pip, se nos abre el editor de texto, lo pegamos, guardamos, y ya lo tendríamos. Ahí lo tenemos. Vale, pues ahora vamos a utilizar .pip, que es el gestor de paquetes, como puede ser el composer, y vamos a instalar nuestros módulos necesarios para hacer este taller. Bueno, pues hacemos .pip install requirements. Y esto debería empezar exactamente a instalarnos los paquetes. Lo vamos a dejar instalando mientras seguimos, porque lo siguiente que haremos, después de tener ya las dependencias instaladas, será inicializar nuestro proyecto en Django. Para inicializar nuestro proyecto en Django, necesitaremos utilizar este comando, que es Django Admin. El parámetro será start project, y el nombre del proyecto, que en este caso será como el taller, que es de 0 a Django REST. Pues volvemos a la terminal, y hacemos eso. De Django Admin, start project, de 0 a Django REST. Y esto nos debería haber creado exactamente, aquí la tenemos, la carpeta del proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro de esa carpeta del proyecto. Vale, y ahí es donde tenemos ya la carpeta de los settings de Django y el manage.py. Vale. Pues continuando, lo siguiente que tenemos que hacer es inicializar un app dentro de nuestro proyecto en Django. Un app dentro de nuestro proyecto, o dentro de Django, es una forma en la que el proyecto se organiza internamente. Se puede organizar por conceptos, por casos de uso, pero es importante crear apps y organizar nuestro proyecto para que no haya un caos dentro del proyecto. En este caso vamos a simular el sistema de un concesionario, así que a nuestra app la vamos a llamar cars. Ejecutaremos esta orden, que se ejecuta sobre el archivo manage.py, que sería start app, que inicializaría esta app, como he dicho. Entonces hacemos eso, python manage.py, start app, y la llamaríamos cars. Y ahora, si todo ha ido bien, como veis, tenemos ya, además de nuestra carpeta de settings, nuestra carpeta de la app. Genial. Pues volviendo a las diapositivas, como veis, como os he dicho antes, estamos en el step 3, por lo cual si alguien se ha quedado desenganchado puede hacer un checkout a la rama step 3 y llegará a este punto del taller. Pues ahora ya tendríamos esta estructura de carpetas creada, como habéis visto. Ahora, a partir de este momento, vamos a trabajar sobre la carpeta del proyecto, no vamos a volver para atrás. Y lo siguiente que vamos a hacer es empezar a configurar el settings y las urls. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es, en las apps instaladas, en la constante install apps, dentro del archivo de settings de Django, le tenemos que incluir tanto la app de REST Framework, como la que acabamos de crear, que es CARS. De esa manera, pues nos tendremos que volver a la terminal y tendremos que abrir el archivo de settings que está dentro de la carpeta 0django-rest, que es la carpeta de settings, en el archivo settings.py. Lo abrimos y aquí deberíamos encontrar exactamente la constante install apps. Y aquí tenemos que incluir REST Framework y CARS. Aquí, al final del listado, se puede poner o no la coma, daría lo mismo. Pues bueno, lo guardamos y el siguiente paso sería, en el mismo archivo, añadir la constante que define las settings del REST Framework. Por ahora, simplemente vamos a tener los permisos por defecto de REST Framework, pero si quisiéramos hacer alguna otra configuración, tendremos que acudir a esta constante, para cambiarlo. Por lo cual, ahora lo que vamos a hacer es volver otra vez al editor de texto y al final del archivo, vamos a pegar esto. Vale, tendríamos ya la configuración de REST Framework dentro de nuestro archivo de settings. Genial. Bueno, para continuar, ya tenemos los settings configurados. Ahora nos quedaría configurar las URLs. Lo que vamos a hacer es configurar el patrón que va a apuntar hacia la app de CARS. Este patrón va a ser v1 barra CARS y a partir de aquí vamos a ir generando nuestras URLs que tienen relación con nuestra app CARS. Por ahora vamos a coger esto que veis aquí y nos lo vamos a llevar a el archivo de URLs que hay dentro de la carpeta de configuración, es decir, dentro de cero a django-res barra urls.pi. Vamos a eliminar todo lo que hay y vamos a pegar esto que nos llega, que es lo que pone en el RITMI, como os he dicho, o en las diapositivas. Vale. Pues teniendo ya configuradas las URLs de forma general, lo que vamos a hacer es configurar las URLs para nuestra app en específico. Este archivo no está creado, por lo cual lo tendremos que crear nosotros. En este caso será dentro de la carpeta CARS, dentro de la carpeta de nuestra app, el archivo urls.pi. Por lo cual nos vamos a ir a nuestra carpeta CARS y como no está creado, no nos lo va a encontrar, pero lo generamos nosotros. Y metemos listado de URLs, de patrones de URLs vacíos. ¿Por qué lo metemos vacío? Porque todavía no tenemos ninguna URL en nuestro proyecto. Y con esto podríamos ya inicializar el servidor de pruebas de Django de esta manera, python-manage.pi-runserver. Y si todo ha ido bien y hemos hecho todo de forma correcta, debería darnos un 404, porque como no tenemos ninguna URL, pues no debería devolvernos nada. Vamos a ello. Vamos a ello. Abrimos un navegador. Metemos el localhost. 8000. A ver, un momento. Claro que hay que inicializar primero el servidor. A ver... Entramos a la terminal. Python... Disculpame, que se me fue. Manage.pi-runserver. Pues bueno, no nos ha dado ningún error, por lo cual parece que todo va bien. Esto simplemente nos notifica que hace falta aplicar diste de migraciones, pero ahora, según comprobamos esto, vamos a ir con ello. Y ahora ya recargamos aquí y como veis nos da el 404 que os decía antes. Pues bien, parece que todo va bien. Como veis aquí hemos recibido ya en nuestro servidor el GET con el 404 como respuesta, por lo cual parece que todo lo que hemos hecho hasta este momento ha ido bien. Pues bueno, ahora para aclarar otras pequeñas cosillas, para que se entienda mejor todo esto, Django utiliza la clásica estructura, modelo vista controlador, pero le cambia el nombre a los conceptos. Se mantienen los conceptos como tal, pero les cambia el nombre. Los modelos se siguen llamando modelos, pero las vistas se llaman templates y los controladores se llaman vistas. Por lo cual hay un pequeño jaleo, ¿no? Pero al final nosotros, como no vamos a trabajar con el sistema de templates de Django, en verdad se podría decir que lo que vamos a hacer es modelos, vistas y serializadores en vez de templates, ¿no? Y bueno, para que quede claro un poco qué es cada fichero, en los modelos lo que tendríamos sería la representación de la información, que al final es lo que se va a reflejar en nuestra base de datos como tablas. Después las vistas gestionarían el flujo de la información, es decir, es donde estaría toda la lógica, ¿no? De nuestra aplicación y los serializadores definen cómo se van a mostrar los datos al cliente. Ya sea para la entrada como para la salida de datos, es decir, para que se entienda mejor, ¿no? Sería cómo va a ser el JSON que se le va a devolver al cliente al hacer la solicitud de unos datos o cuáles van a ser los campos que se van a meter en el fork data al hacer el post de una petición. Y después, por último, tendríamos el archivo de URLs que básicamente lo que hace es de despachador entre una URL y la vista que tiene que ejecutarse. Pues bueno, como os he dicho antes, lo primero que vamos a hacer es definir nuestro modelo con el que vamos a jugar durante todo el taller y lo vamos a definir dentro del archivo cars barra models punto pi. Y este sería, ¿no? Vamos a hacer nuestro archivo. Hacemos link cars barra modelos. Nos abre el archivo que ya está creado previamente. Lo que vamos a hacer es eliminar este comentario que no nos aporta nada y pegamos nuestro modelo. Vale, pues ya teniendo nuestro modelo, lo siguiente que tendremos que hacer será generar las migraciones. ¿Qué son las migraciones? Básicamente las migraciones son los archivos que le dicen a la base de datos qué tablas o qué cambios tiene que hacer sobre ella misma, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es generar esos archivos de migraciones, que sería con este comando, make migrations, y después vamos a correr esas migraciones para que se refleje en la base de datos esos cambios, que sería con este comando que sería con este comando que es el migrate. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a aquí. Espera, mejor aquí vamos a parar el servidor y lo que vamos a hacer es python manage.py make migrations, y como veis nos genera la migración que acabamos de definir del modelo brand. Y ahora lo que vamos a hacer es correr esas migraciones en nuestra base de datos. Por defecto Django trabaja con SQLite, pero se puede trabajar con todas las bases de datos populares, ¿no? Se puede trabajar con MySQL, con Postgres o con MariaDB. Y como veis nos ejecuta tanto nuestra migración de cache como otras que son por defecto al inicializar el proyecto, que faltaban de correr, que son las que nos notificaba el servidor antes. Pues bueno, después de esto, pues comenzamos con la parte interesante. Ya tenemos todo preparado para implementar las peticiones y veréis lo súper sencillo que es lograrlo. Vamos a trabajar con todas las peticiones con los mismos tres archivos en este orden. Primero con los serializadores, con el archivo serializers.py que hay dentro de la carpeta Cards. Después con el archivo views.py que hay en nuestra app de Cards. Y por último con el archivo urls.py que hay en nuestra app Cards. En ese orden siempre. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es un Get para obtener el listado completo de los recursos. Para eso, como os he dicho, primer paso. Entrar en el archivo Cards.Serializers.py. Este archivo no está creado, por lo cual tendremos que crearlo ahora mismo. Y lo que vamos a hacer es añadir este código, que ahora os voy a explicar. Vamos a la terminal, cerramos este, hacemos Cards.Serializers.py, lo creamos y pegamos el código, que ya como os digo, lo tenéis en el readme del repositorio. Porque de esa forma es mucho más fácil, ¿no? Que podáis interactuar con ello sin perderme el ritmo. Vale, pues acabamos de definir nuestro primer serializador. Es el serializador de Bram. En este archivo lo que hemos hecho es importar el módulo de Python dentro del REST Framework que se encarga de los serializadores. Hemos importado nuestro modelo, que lo tenemos en la misma carpeta. Por lo cual hacemos .model, simplemente importamos Bram. Y hemos generado nuestra clase BramSerializer, que hereda del módulo del serializer, que es el encargado de hacer un serializador a partir de un modelo. Y en el class meta lo que vamos a hacer es definir sobre qué modelo vamos a trabajar, que es Bram, que es el modelo que hemos definido antes. Y después vamos a definir los campos sobre los que el serializador va a poder trabajar, que en este caso va a ser ID y Name. Genial, pues ya con esto lo guardamos y pasamos al siguiente paso. Como os he dicho, el siguiente paso sería las vistas. En este caso vamos a entrar en el archivo cars.views.py y lo que vamos a hacer es definir nuestra primera vista. Pues vamos a ello. Cars.views. Este archivo sí que está creado. Lo tenemos aquí. Lo podemos eliminar todo. Y pegamos nuestra vista. Y ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir cada cosa dentro de la vista. Vale, por una parte importamos el ISAP.view, que es la clase que nos permite generar peticiones GET para listados. Después seguimos importando nuestro modelo y además de eso importamos el serializador que acabamos de declarar, el BramSerializer. Además de esto, pues definimos nuestra clase BramListView, que heredará del ISAP.view. Y en él definimos el atributo SerializerClass, que será nuestro serializador, BramSerializer. PermissionClasses, que por ahora lo dejaremos vacío para que pueda acceder cualquier persona. Y por último definiremos sobre qué QuerySet va a trabajar esta petición. Esto se realizará con el ORM de Django y en este caso trabajará con todos los objetos, pero lo que queremos es un listado de todos. Por lo cual lo que haremos es brand.objects.all, lo guardamos y tendremos que ir al último paso para definir nuestra petición, que sería definir la URL. En este caso tendremos que ir al archivo cars.urls.py y lo que introduciremos será esto. Este archivo, si os acordáis, lo hemos creado antes, lo que pasa es que está vacío, pero claro, ahora ya necesitamos una petición. Por lo cual vamos a coger el patrón de nuestra petición. Y lo vamos a meter, pero además de eso también tenemos que importar la vista a la que va a hacer referencia esta URL. Por lo cual aquí importamos la vista. Perfecto. Y ahora lo que tenemos es que con la función path, que es la que crea URLs, le decimos por el primer parámetro cuál va a ser nuestro path de la URL, que en este caso era brands, y de esta manera vamos a generar la URL con la semilla que teníamos ya en el URL del settings, que sería v1 barra cars y ahora sería barra brands y obtendríamos esta petición. El siguiente parámetro sería decirle que coja la clase de la vista como una vista y ahí por último se le daría un nombre a esta URL, que va a ser brands, por ejemplo. Y ahora, si todo ha ido bien y no hemos metido la pata, si volvemos a correr el servidor, porque ya lo había caído. ¿Ves? El servidor se ha corrido sin ningún problema. Y al realizar con postman nuestra petición, la lanzamos y nos devuelve un array vacío, un JSON vacío, que diga. ¿Por qué nos lo devuelve vacío? Porque todavía no tenemos nada dentro. Ahora el siguiente paso será generar algo para tener dentro de nuestro sistema, ¿no? Tener alguna brand para poder obtenerla. Bueno, pues vale, lo siguiente que vamos a hacer es generar, por cierto que no lo he dicho, la URL ahora mismo sería localhost 2.8000 barra v1 barra cars barra brands. Y esta es la que he introducido yo ahí en el postman para obtener el JSON vacío. Pues bueno, lo siguiente sería generar una petición post, que es la que genera o crea datos dentro del sistema, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Lo primero que he dicho es que deberíamos generar el serializador, pero ya tenemos el serializador que nos va a valer exactamente igual que en el caso anterior. Por lo cual vamos a seguir con el serializador que hemos definido antes, el brand serializer. Por lo que este paso nos lo ahorramos. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a definir la vista en carviews. Perfecto, pues vamos a cerrar este, carviews de nuevo, vale, y aquí vamos a introducir la clase para crear vistas. Digo para crear vistas, la vista para poder crear elementos dentro del sistema. Vale, y ya teniéndola, recordad que también tenemos que importarla. No solo tenemos que meter create apiview, coma, perfecto. Vale, y aquí abajo, para explicarlo un poco, lo que hacemos es heredar de la create apiview, que es la clase, ¿no?, para generar peticiones post de Django REST. Y definimos el serializador, que es el de antes, que es brand serializer. Y definimos los permisos, que igual lo dejamos para todos. En este caso no hay que definir query set porque no hay que devolver ningún query set. Bueno, pues ya habiendo hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear nuestra URL dentro del archivo para este post, que sería esta de aquí. Vale, pues vamos para acá. Swing, cash, urls. Vale, ahora incluimos esta. Vale, incluimos esta y recordamos que tenemos también que añadir la vista, ¿no?, en la importación. porque si no, no va a funcionar. Y ahora guardamos y si todo esto ha ido bien, deberíamos lanzar un post sobre la URL v1 barra cars barra brands barra create introduciendo en el formdata dentro del body, formdata, el nombre de la marca de coche, ¿no?, que queremos crear, lo deberíamos enviar y debería funcionar. Pues si es así, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos al post. Por ejemplo, vamos a crear la marca Volkswagen y le damos a enviar y si todo ha ido bien, nos devuelve la creación, el objeto Volkswagen, ¿no?, en un JSON. Y ahora, si nos vamos a obtener, en la petición anterior, obtener el listado de marcas, debería aparecernos la marca Volkswagen porque la acabamos de añadir. Perfecto, parece que todo está yendo bien, por lo cual, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso sería realizar un GET, pero solo de un recurso. Ahora no queremos el listado de todos los recursos, ahora queremos uno en específico. Para eso, lo mismo, el realizador no lo vamos a tener que tocar, por lo cual vamos a la vista directamente. Vale, para la vista, lo que tenemos que hacer es volver a nuestro editor de texto y añadirla al final de todo, del todo, ahí. Y pegamos nuestra clase. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos? Pues la nueva clase para hacer un Retreat, que es Brand Retreat View. Que hereda de Retreat API View, que recordad que hay que importarlo. Ahí lo tenemos, perfecto. Y igual que las otras, definimos el serializador, que seguirá siendo Brand Serializer. Los permisos, que seguirá siendo todos, por lo cual lo dejamos vacío. El Query Set sobre el que se va a trabajar, que será brand.jets.org, porque vamos a trabajar sobre todos los objetos brand. Y después le vamos a decir cuál es el Lookup Field. Por defecto ya es el ID, pero bueno, para este ejemplo lo he puesto aquí de forma explícita. Y le decimos que va a ser el ID, el campo sobre el que se va a buscar. Vale, pues ya teniendo esto, como ya os estaréis suponiendo, el siguiente paso va a ser definir nuestra URL. Y para hacer esto, pues tendremos que volver a nuestro archivo de URLs dentro de la app, que es carsurls.py. Y básicamente lo que vamos a hacer es añadir esta nueva URL, que tiene un pequeño detalle nuevo que no conocemos. Bueno, lo primero que tenéis que hacer, y disculpadme, porque Github no me tragaba la síntesis esta, y le tuve que poner dos espacios aquí al int, por lo cual se los quitáis porque si no os va a petar. Y recordad que hay que importar también la vista. Vale, y ahora teniéndolo ya, ahora lo que tenemos es que nuestra URL va a ser v1 barra cars barra brands, y además le vamos a decir que el siguiente parámetro va a ser un entero y va a ser el ID, lo que hemos definido como el ID. Vale, y como en las otras, pues pasamos como parámetro la vista y le ponemos un nombre, en este caso le hemos puesto de nombre brand. Si todo ha ido bien, deberíamos poder ir a obtener el recurso, podríamos utilizar en postman localhost 2.8000 barra 1 barra cars barra brand barra 1, que es el ID de la marca que hemos introducido antes, y debería de funcionar, ¿no? Pues vamos para allá, aquí lo tenemos, tenemos la URL con el ID 1, lo enviamos, y si todo ha ido bien, nos devuelve el recurso, que bueno, estaba de antes porque ya había lanzado la petición antes, que antes estaba practicando la charla y ya la tenía lanzada, pero podemos ver que podemos enviarla y el recurso existe y nos lo entrega. Bueno, genial. Pues continuamos. Ahora, ya habiendo acabado este get de un objeto en específico dentro de nuestra base de datos, vamos a pasar a hacer un put o un patch. Put y patch son las peticiones que se realizan para modificar un recurso dentro de nuestro sistema. ¿Cuál es la diferencia entre put y patch? Pues básicamente que put se realiza para hacer una edición del objeto completo y patch se usa para realizar una modificación de una parte del objeto simplemente. Pero bueno, aquí en Django lo vamos a tratar de la misma manera, por lo cual, lo primero que vamos a hacer, como en todo, el serializador vamos a seguir utilizando el mismo, por lo cual nos vamos a la vista. Vamos a cars barra views, volvemos a nuestro editor de texto preferido, en mi caso es BIM. Bien, entramos en cars barra views, nos vamos abajo del todo y colocamos la clase. Perfecto. Genial. Pues bueno, como nos ha pasado en todas, lo que vamos a tener que hacer, lo primero va a ser, no solo incluir nuestra clase, ¿no? Que en este caso era de update APIView, sino que también lo vamos a tener que importar. Vamos aquí, update APIView. Vale, perfecto. Bueno, por ahora esto, como veis, debería llegar hasta aquí, pero bueno, lo vamos... Bueno, venga, lo voy a... hoy con tiempo lo voy a dejar bonito. Ok, ya lo tenemos. Perfecto. Y bueno, como os digo, la clase update APIView es la que genera las requests, ¿no? De edición de objetos dentro del sistema y va a ser un poco de la misma manera. El serializer class lo vamos a seguir manteniendo en plan serializer. Los permission classes va a seguir estando vacío. Vamos a seguir trabajando sobre el query set de todos los objetos. Nuestro lookup field va a seguir siendo el ID. Genial. Pues, hecho. Siguiente. Siguiente será editar ese recurso. Vamos a editar ese recurso. Introducir la URL para editar ese recurso, quería decir. Pues, vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter nuestro nuevo patrón de URL que apunte a nuestra vista que acabamos de crear. Vale. Vamos para allá. Aquí. Perfecto. Vale. 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 Y, si ahora todo ha ido bien, con la URL, v1 barra cars, barra branch, barra el ID, que en este caso va a ser el 1, ¿no? Porque es el objeto que tenemos creado, barra update, deberíamos editar ese objeto. Por lo cual, nos vamos a ir a postman. Vamos a coger la petición put patch. De la misma manera, ponemos la URL aquí arriba, nos vamos al body, lo ponemos como form data, en el post también, que no sé si lo he dicho antes, tiene que ser un form data. Y vamos a meter la clave name y el valor del nombre que queramos. Como estamos modificando el que tiene ID 1, antes se llamaba Volkswagen y ahora pasará a llamarse Magda. Vamos a lanzarlo y si todo ha ido bien, debería devolvernos... Oh, ha habido un error. Pues bueno, ya estaba yendo todo muy bien. Vamos a ver. Ah, pues mira, el error que he dicho antes, que he dejado dos espacios aquí, en las URLs, porque en el readme de GitHub no lo trababa bien. Pues nada, lo quitamos. Sin problema. Guardamos. Parece que se ha quedado un poco tonto el servidor, lo reiniciamos nosotros manualmente. Y ahora volvemos a lanzarla. Si todo ha ido bien, nos devuelve el objeto y ahora ya no es Volkswagen, ahora es Magda. Y como veis, si ahora sí hago la obtención del listado, me devuelve Magda. Y si obtengo el objeto en concreto, me devuelve el Volkswagen, me devuelve Magda. Perfecto. Ahora, por último, nuestra última petición, será la petición de eliminar un recurso. Por lo cual, ese recurso con el que hemos estado jugando, que tiene ID 1, lo que vamos a hacer es eliminarlo. Primer paso, como siempre, el serializador ya lo tenemos, pasamos a las vistas directamente. Pues vamos para allá. Cerramos el archivo, entramos en nuestro archivo de vistas dentro de nuestra app Cards. Vale. Y ahora lo que hacemos es copiar este código, que está en el Rikmi, y os cuento un poquito de qué trata. Pero vamos, va a ser un poco al estilo de los anteriores, no tiene mucha más fantasía. Vale. Y recordad, muy importante siempre, que tenemos que añadir el Destroy API View aquí. Que es la clase que nos permite hacer este. Vale. Ya tendríamos Create API View, Destroy API View, List API View, Retrieve API View y Update API View. Vale. Perfecto. Y aquí abajo tenemos nuestra nueva clase, que se llamará Brand Destroy View, que lógicamente era Destroy API View. Las Permission Classes seguirá siendo vacío. ¿Por qué no tenemos ahora a Serializer Class? Pues no tenemos porque no va a tener nada que devolver, ya que estamos eliminando el objeto. Después, sobre qué Query Set vamos a trabajar, pues queremos buscar por ID, dentro del Query Set de todas las Brands, el que tiene ID 1. Por lo cual, trabajamos sobre todos los objetos. Y el Lookup Field, que como os he dicho antes, en principio no haría falta porque el ID es el que viene por defecto, lo definimos como el ID. Vale. Pues ahora, como ya os supondréis, que ya le he dado porque me he adelantado, lo que tenemos que hacer es editar el archivo de URLs nuevamente. Ahora vamos a introducir el Brand Destroy View dentro de las importaciones y nuestra nueva URL, que sería esta. Genial. Vamos para allá. Vale, estamos en el archivo ya de URLs. Cogemos el path de esta nueva URL y lo pegamos. Perfecto. Vale, y ahora, como nos ha ocurrido, tenemos que importar nuestra vista porque si no, no va a funcionar, ¿no? Vale. Lo vamos a dejar un poco más bonito. Esto ya es por cumplir el pepodge, porque si no viene el creador de Python, yo os pego con un palo. Viene Guido y se enfada, porque no estamos siguiendo el pepodge. Pues bueno, lo tendríamos. Ojo, que casi cometo el mismo error que antes, pero me he dado cuenta. Y guardamos. Por lo cual, ahora, si todo ha ido bien, deberíamos utilizar esta URL, localhost2.8000, barra v1, barra cars, barra brands, barra el ID, en este caso Barcelona, barra delete, y se debería eliminar. Pues bueno, vamos para Postman, delete, tenemos la URL, tenemos seleccionado que es una petición de tipo delete, la enviamos, y perfecto. Ha ido bien, no ha dado un error y no nos ha devuelto nada porque se ha borrado ese objeto. Y ahora si vamos aquí y obtenemos los brands que tenemos, pues volvemos a no tener absolutamente nada. Genial. Bueno, ha ido todo, perfecto. Pues bueno, hasta aquí sería esta parte 1 que os he dicho antes del taller, que hoy ha sido más una sesión de live coding. Pero bueno, cualquier duda que tengáis, pues ahora intentaré resolvérosla. Pero bueno, os he dado antes mi email, y además el vídeo este se va a quedar en YouTube para que lo podáis volver a hacer. Y si os surge cualquier duda o me queréis dar feedback, pues podemos hablar por email o en Twitter incluso. Aquí os dejo los siguientes, los next steps para mí, que de hecho son de lo que se trata después esa segunda parte del taller, que sería hablar un poquito más de modelos, los campos de los modelos, realizadores, paginación, filtros, permisos, más sobrevistas, porque hay trucos, porque lo hemos hecho de una manera un poco recorta, pinta y colorea, ¿no? Eso toca vivir rey para que se entendiese este primer contacto, ¿no? O out y testing. Y eso sería todo. Cualquier duda que tengáis, pues ahora estaré atento al chat e intentaré irlas resolviendo. Y además de eso, bueno, deciros que las slides de este taller, pues las pasaré por mis redes sociales y las dejaré también con el vídeo de YouTube para que podáis también repasarlas si os fuera necesario. Y eso sería todo. Ahora aquí pendiente a ver si alguien me pregunta algo. No seáis malos. Soy un profesor excelente. Pues nadie pregunta nada. Que yo ya lo intuía, pero me lo estáis confirmando. Aquí. Llega una, además de Daniel, que le conozco, que va a hacer pupa. Una duda que me surge, pone, los endpoints de creación podrían ser sin el barra create, barra update, barra delete, etc. Es decir, usar correcto, correcto Daniel. Como he dicho antes, este era el primer contacto y lo que intentaba sobre todo es hacerlo de la forma más sencilla posible para que la gente lo entendiese. Pero sí, después se pueden hacer fusión de diferentes vistas para que en un mismo endpoint puedas trabajar. Si haces un post, una creación. Si haces un get, una obtención y demás. Por lo cual, sí que se puede. Pero descendría de la parte 2 esta que he estado comentando del taller. ¿Alguna dudilla más que quede por ahí? ¿Alguna dudilla más que quede por ahí? Si queréis seguir con la segunda parte del taller, o en este caso es más un light coding, ¿no? Pues hacer la pelota a Xiaomi para que me deje venir otro día con más. Pero mira, os voy a hacer un pequeño spoiler, pero tengo más sobre modelos. Lo tengo ya todo preparado. Más sobre modelos, mejorando serializadores, paginación, filtros, orden, permisos. Bueno, esto lo tengo todavía un poco en obras. Out 2 y Testing. Y esta, que es la que más me gusta, que todavía no la tengo, pero tengo en la cabeza lo que quiero poner. Es que la vida no es tan feliz como en este workshop. Pero se los digo, si le hacéis la pelota a Xiaomi, enviadle un jamón a su casa y me dejará hacerle esa segunda parte. Pues bueno, si no hay más dudas, pues eso ha sido todo. Encantado de haber compartido con vosotros este rato, ¿no? Y espero que os sirva esta sesión que hemos tenido. Y ya os lo he dicho, cualquier duda, ya tenéis mis redes sociales, tenéis mi email, pues quedaré a la espera de que me retéis, ¿no? Con vuestra...